¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La imaginación es más importante que el conocimiento. Bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué la traigo a colación? La traigo a colación porque resulta que en ocasiones cuando tenemos un problema, pues nos sirve más lo que podamos imaginar que lo que conozcamos como tal. Los conocimientos no sirven, pero también necesitamos que brille, ¿cierto? Que esa luz, esa idea, que aparezca esa idea que nos permite resolver el problema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica va a ser, pongo el ejercicio, les muestro en la diapositiva, les voy a dar alrededor de 3 minutos, entre 2 minutos, 33 minutos, los van a realizar y después me van a colocar las respuestas en el chat, yo voy revisando y después yo lo desarrollo acá. Bien, muchachos, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con el ejercicio? A ver, miro ese chat, muy duro, complejo, fácil, trabajable. Bien, entonces vamos a empezar a ver cómo se desarrolla este ejercicio. Bien. Bueno, lo primero que me están diciendo en el problema es que A veces son números positivos tal que el producto de A y B es 4C. Entonces, eso es una hipótesis. Vamos entonces a escribirla acá. Entonces dice que A por B es igual a 4C. Eso es lo que me está diciendo el problema. Bien, ahora vamos a la segunda regla, o a la segunda hipótesis que me da. Me están diciendo que si A aumenta 60% y B disminuye 25, ¿en qué porcentaje debería aumentarse para mantener la igualdad? Pues bien, resulta que nosotros cuando vimos porcentajes, cuando hemos trabajado porcentajes, pues nosotros sabemos que el 60% no es más que 60 sobre 100. Bien, ¿cierto? Esto es bueno tenerlo en cuenta. Pero además, que si yo simplifico, ese 60% es lo mismo que 6 sobre 10. Entonces, y si seguimos, si continuamos simplificando, esto me daría 3 quintos. Bien, o sea que el 60% es 3 quintos. Entonces, como A se aumenta el 60%, o sea, yo tengo A, y a ese A le aumento el 60% del mismo número, del número A. Hasta aquí vamos bien, o sea, que el número A quedó aumentado el 60% del mismo número, o sea, que lo vamos a escribir así. Ahora, lo debemos multiplicar por B, pero disminuido el 25%. Lo mismo, sabemos que el 25% es 25 sobre 100, y simplificando, pues vamos a obtener que esto no es más que la cuarta parte. O sea, que me va a quedar B menos un cuarto de B mismo. ¿Por qué? Porque el número, aquí tengo el número disminuido en su porcentaje, que es un cuarto, o sea, el 25. Listo, perfecto. Resulta que yo quiero ver cuánto tiene que ser ese C, cuánto tiene que, en este caso, aumentar C para mantener la igualdad. ¿Cierto? Miren que A aumentó, B disminuyó. Entonces, vamos a operar acá. Resulta que aquí tengo A más tres quintos de A. Si homogenizamos, me va a quedar que esto es 5A más 3A sobre 5, por, aquí agrego el 1, y me va a quedar 4B menos un B sobre 4. Esto me va a quedar 8A por 3B cuartos, ¿cierto? 3B cuartos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a simplificar. Esto se puede simplificar. En este caso, por ejemplo, voy a aprovechar este 8 y este 4. Entonces, este 8 con este 4 voy a sacar mitad, 4 y mitad de 4 es 2, y la mitad de 4 es 2, y la mitad de 2 es 1. Y entonces, eso me queda, voy a escribir aquí al lado, me queda que esto es 2 por 3, 6, sobre 5, el que me quedó abajo. ¿Listo? Y me queda 6 quintos de AB, ¿cierto? Me queda 6 quintos de AB. Bien, entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Aquí me quedó, bueno, de hecho acá, de hecho acá voy a hacer una cosita que me parece más sencillita, ¿cierto? Voy a dejar, voy a dejar el 4, aquí por ejemplo, permítame acá, permítame acá, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, entonces voy a dejarlo así más bien, 4, voy a dejarlo, 4AB, y aquí afuera el 3, ¿sí o no? Bueno, y aquí afuera el B, 4 por 3 es 2, sobre 5 por 2 es 10, ¿cierto? Dejémoslo así. Bien, y cuando simplificamos, escuchen, cuando simplificamos acá me queda 6 quintos, o sea que eso me quedó 6 quintos de AB. Ok, bien, ya ahí tenemos, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren que nos dieron una hipótesis, esta de acá, y no la hemos utilizado aún, pues ya la vamos a utilizar. ¿Qué es AB? ¿Qué es AB? Es 4C, o sea que esto nos queda 6 quintos de 4C, es decir, 6 quintos vendría siendo, ¿qué porcentaje? Entonces pensémoslo, 6 quintos vendría siendo el 120%, ¿por qué? Porque noten que cuando yo tengo, cuando yo tengo 5 quintos, cada quinto, voy a hacer el grafiquito acá, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de estos representa el 20%, ¿cierto? Y si tengo, y si yo tengo 6 quintos, o sea que estoy agregando un 20%, eso es. O sea que acá tendría que agregar, para que todo se conserve, tengo que aumentar, o de hecho no, tengo que aumentar, no, él aumenta en un 20%, que sería la respuesta, ¿listo? La respuesta correcta. Bien, esa sería la solución a ese problemita de porcentajes. Bueno, muy bien, sigamos entonces ahora con la siguiente pregunta, siguiente problema, 3 minutos. Gracias. 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 Listo, ¿cómo les fue con este problema? A ver, fácil o difícil? Relativamente fácil, ¿cierto? Relativamente fácil. Bien, el problema ¿qué nos dice? Nos dice del siguiente modo. Se tiene un número A de dos dígitos. Al intercambiar los dígitos de A se obtiene B. Si A sobre B es igual a 4 séptimos, entonces la suma de los dígitos de mayor valor que puede tomar A es. Entonces, bien, vamos a empezar entonces con la segunda hipótesis, donde me dice que A sobre B es igual a 4 séptimos. O sea, claramente esto es un problema de razones, ¿cierto? Es un problema de razones. Resulta que me dicen que A es un número de dos dígitos. A es un número de dos dígitos. Bien, y que al voltear los dígitos de A me forma el número B, ¿cierto? B es también un número de dos dígitos, pero en el cual si A es XY, entonces B será YX. ¿Listo? Entonces, es un problema que uno lo podría resolver con ecuaciones, pero recuerden que nosotros también tenemos una lucha en el examen contra el tiempo. Entonces vamos a tratar de usar el concepto de razones para poder hallar esa solución. Entonces vamos a empezar a buscar números de dos dígitos que cumplan esta condición. ¿Cuál condición? Que los dos dígitos de A son los de B, pero unidades cambiadas por decena. Entonces yo empiezo, listo, estaría a 4 séptimos, empiezo a buscar las razones que son equivalentes a 4 séptimos. Entonces podría estar 8 catorceavos, es una razón equivalente, pero no cumple. Este estaría 12 veintiunavos y miren acá, miren, aquí hemos encontrado el primero. ¿Sí ven? Encontramos 12 y 21. ¿Cómo así? A es un número de dos dígitos, es 12, y B es un número de dos dígitos también, pero en el cual tienen cambiadas las decenas y las centenas, y las decenas y las unidades, perdón. Pero la pregunta es, ¿será este el mayor número que podemos formar? Pues resulta que yo podría seguir, cierto, sacando razones, pero no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si yo doblo este número, si doblamos estos dos números, resulta que nos va a dar una razón equivalente a esta, con la misma condición de que va a aparecer el número, pero unidades intercambiadas por las decenas. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico aquí por 2, me va a quedar 24, y aquí me va a quedar 42. Entonces, la pregunta es que, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar A? Aquí el valor de A es 3, aquí el valor de A es 6. Sigamos, nos seguimos preguntando, ¿será el mayor valor? Este en realidad será el mayor valor. Continuemos. Doblémoslo, ahora volvámoslo a doblar. Sería 48, y aquí sería 84. Y acá nos da que 4 más 8 es 12, ¿cierto? Y resulta que ahí ya tenemos que parar, ¿por qué? Porque si yo sigo doblando, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Claro, ya no nos daría, porque el de arriba, pues nos daría 96, pero el de abajo se pasaría a un número de tres cifras. Por tanto, el máximo valor, el máximo valor que tenemos es el de A con 48. Y cuando sumamos dos cifras, 4 más 8 nos da igual a 12. Por tanto, la respuesta claramente es la C. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Listo, perfecto. Continuamos entonces con el tercer problema. Gracias. 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 Hola, hola, muchachos. ¿Cómo nos fue con este problema? Vi poquitas respuestas. ¿Qué? ¿Cómo nos pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? A mí se me gustaría escuchar los que pusieran ahí en el chat qué les pareció el ejercicio, qué sensaciones tuvieron con él. No sé, a mí me gustaría escucharlos. Listo, que digan algo. Bien, vamos entonces, voy a empezar desarrollando el ejercicio. ¿Cierto? Este ejercicio seguramente puede contar con varias estrategias. ¿Listo? Yo les voy a proponer la que desde mi punto de vista es la más sencilla. ¿Cierto? Y eso es una cuestión pues muy relativa. El problema nos está diciendo, o nos está pidiendo, el número de posibles escogencias de tres números distintos del conjunto 9, 10, 11, 12, 13, 14, de modo que su suma sea divisible entre tres. Entonces, ¿cuántos números puedo formar? Pensemos primero, la primera pregunta que a mí me surge es, ¿cuándo un número es divisible entre tres? Entonces, esa es la primera pregunta. Yo tengo un número aquí, x, más otro y, más otro z, distintos, ¿cierto? Eso es una de las condiciones, tienen que ser distintos. Entonces, yo necesito que esta suma sea divisible entre tres. ¿Y cuándo esa suma debe ser divisible entre tres? Pues, esta suma, para ser divisible entre tres, tendría que ser un múltiplo de tres. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que ser un múltiplo de tres. Ah, genial. Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Vamos a empezar a buscar sumas cuyo resultado sea un múltiplo de tres. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta yo cuando un número es múltiplo de tres? Pues, bueno, el tres tiene uno de los criterios que a mí me parece, pues, de los mejores para darnos cuenta si un número es múltiplo de tres o no, o si se deja dividir entre tres. Entonces, el criterio, el criterio dice, el criterio dice que si yo, voy a poner el criterio por acá, el criterio dice que si yo sumo las cifras de ese número y ese resultado es múltiplo de tres, entonces, efectivamente, ese número es divisible entre tres. Vamos a hacer un ejemplo. Por decir algo, el veintiuno, el veintiuno es un múltiplo de tres. ¿Por qué? Porque si yo sumo dos más uno, me da tres, y tres es múltiplo de tres, ¿cierto? Busquemos otro. Por decir algo, el treinta y tres. El treinta y tres es múltiplo de tres, porque tres más tres me da seis, y seis es múltiplo de tres, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el veintinueve fallaría, porque dos más nueve me da once, y once no es múltiplo. Este no es múltiplo. No es múltiplo, ¿por qué? Porque la suma de sus dígitos me dio once, por tanto, no puede ser múltiplo de tres. Perfecto, ya tenemos la idea, ya tenemos la idea, ya tenemos la idea clara. Ahora, entonces, pasemos a desarrollar el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer acá? Empecemos. Voy a empezar en este orden. Voy a empezar acá. Voy a coger estos tres primeros. Voy a tomar los dos primeros, los dos primeros con cada uno de los de allá. Entonces, por ejemplo, tomo nueve más diez más once. ¿Cuánto me da esto? Pues resulta que nueve más diez más once me da treinta, ¿cierto? Y treinta cumple. Treinta es múltiplo de tres, porque tres más cero da tres, entonces se deja dividir entre tres. O sea, que esta suma cumple. Tomemos otra. Diez, nueve más diez más doce. Miren que esta, no tendríamos necesidad de hacer esa. ¿Por qué? Porque observen lo siguiente. Si yo quiero que sea múltiplo de tres, tiene que ser tres números, no es múltiplo de tres. Si tomo nueve más diez más trece, tampoco me va a dar, porque me va a dar treinta y dos. Por tanto, la siguiente sería nueve más diez más catorce. ¿Por qué cuánto me da esto? Esta me da treinta y tres, y también cumple. ¿Listo? O sea, que ahí llevo dos. Hasta ahí llevo dos. Ahora, ¿qué hacemos? Ya yo repasé el nueve y el diez con todos estos. Ahora, hacemos la del diez más once con todos los de acá. Ya no tengo que hacer diez, once y nueve, porque ya esa la realicé. Ya hago diez, once con las otras de acá. Por ejemplo, diez más once más doce, ¿cuánto me da? Me da treinta y tres. Y treinta y tres es múltiplo de tres. Por tanto, cumple. Continuemos. Diez más once más trece, por lo que les dije anteriormente, no cumpliría, porque ahí solo aumenta en una unidad. O sea, que este, que sería treinta y cuatro, no cumple. Este no cumple, este no cumple. Y si hago diez más once más catorce, daría treinta y cinco, tampoco cumple. Ahora, sigamos con once y doce. Voy a borrar el criterio. Voy a borrar el criterio. Continuemos con once y doce. Once más doce, más trece. ¿Daría o no? No daría, porque ¿cuánto me da esta suma? Esta suma me da treinta y... Sí me da, me da treinta y seis, ¿cierto? Once más doce, más trece, me da treinta y seis, cumple. O sea, que once más doce, más catorce, no me va a cumplir, ¿cierto? Porque me da treinta y siete. Y ya por último me queda doce, trece y catorce. Doce más trece, más catorce, ¿qué me daría? Doce... Dos tres... Daría dos más tres, cinco, más cuatro, nueve, más cuatro, nueve. Y esto me daría treinta y nueve, ¿cierto? Y... Y ese también cumple, ¿cierto? Este también cumple. ¿Cuál nos quedaría faltando? Entonces, aquí ya tenemos, tenemos una que cumple, ¿cierto? Nueve más diez, más once, cumple nueve más diez, más catorce. Esta me da treinta y tres. Perfecto. En esta me cumple diez, más once, más doce. Perfecto. Esta no cumple, esta no cumple. Once más doce, más trece, cumple. Once más doce, más catorce, no cumple. Y la última sería doce, más trece, más catorce. La pregunta es, ¿qué nos está faltando ahí por revisar? ¿Cierto? ¿Cuál sería la que nos está faltando? Pues nos faltarían otras. Como por ejemplo, miren que la combinación nueve, once, doce, no la tengo por ningún lado. Entonces, probamos esa. Seguimos probando las de nueve. Nueve más once, más doce. ¿Cuánto daría esta? Esta daría treinta y dos. ¿Cierto que sí? Nueve más once, más doce. Esta daría treinta y dos. Pero, por ejemplo, esta combinación nueve, más once, más trece, que están separados por dos cifras, me daría treinta y tres. O sea, que esta también cumple. Es decir, miren que tomé estos dos juntos, estos dos juntos con cada uno de estos, pero ahora tengo que tomar el nueve y el once juntos con cada uno de estos. Pues resulta que allí, allí solamente me doy cuenta que con el once solo va a cumplir con el treinta y tres, ¿cierto? Y aquí tengo seis maneras. La pregunta es, ¿tendremos más maneras? Es decir, hay más posibilidades. Por ejemplo, podríamos llegar a ocho. Ya muchos dijeron, a ver, ¿qué respuesta? ¿Qué respuesta se eligieron hasta ahí? Seis. Solo uno. La D, seis, ¿cierto? La respuesta correcta sería la seis. Ya, si seguimos haciendo, si seguimos trabajando, resulta que ya no vamos a tener más opciones. Por tanto, sería la respuesta D. Listo. Ese es un buen ejercicio. Miren que lo hicimos de manera conceptual y es un ejercicio que se resuelve, es analizando y mirando los casos que se pueden presentar. Bien, otra cosa para detallar sería la siguiente, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, la distancia entre estos dos números es la misma. Por ejemplo, la distancia del diez al nueve es una y la distancia del diez al once es la misma. Entonces, eso también me ayuda a mí a observar si sí es múltiplo o no. Por ejemplo, miren acá que la distancia entre el diez y el nueve es una y la distancia del diez al doce es diferente. Entonces, miren que, por ejemplo, esas no cumplen. Miren, por ejemplo, esta. Del diez al nueve es una, aquí es tres, no cumple. Entonces, esas son las que yo estoy buscando, cuya distancia sea la misma. Bien. Por eso es que ya más para acá no voy a tener más combinaciones. Bien. Listo, muchachos. Siguiente problema. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, excelente. Ya veo muchos que le pegaron a la respuesta correcta, la A, y sin duda alguna identificaron el tema, ¿cierto? Al comienzo del curso, por allá cuando veíamos lógica, vimos una parte por allá en la primera o segunda clase para algunos, un tema llamado mínima cantidad para tener certeza, ¿cierto? Entonces, muchos obtuvieron la respuesta correcta, pero vamos a exponer para aquellos que no fueron capaces, ¿cierto? De llegar a la respuesta correcta. Ahora, ¿en qué consiste la situación? El problema dice así. En una bolsa opaca hay 20 bolas blancas, 12 negras y 16 verdes, todas idénticas, excepto por el color. La mínima cantidad de bolas que se deben sacar, para estar seguro de que se extrajeron por lo menos 6 de cada color es... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una bolsa, ¿cierto? Ponemos acá 20 bolas blancas, ponemos 12 negras y ponemos 16 verdes, perfecto. Tenemos que mirar la mínima cantidad que tenemos que extraer para asegurarnos de sacar 6 de cada color. O sea, vamos a sacar y lo que necesitamos es sacar 6 de cada color. Para resolver este problema, utilizamos una estrategia que la vamos a llamar el peor caso. Vamos a pensar en el peor caso. ¿Cómo así el peor caso? Esta es la estrategia, el peor caso. ¿Cómo así el peor caso? Pues bueno, nos vamos a imaginar lo peor que nos puede pasar. Es decir, estamos de mala suerte, el día no está con nosotros. Entonces, el peor caso es, si yo quiero sacar 6 de cada color, entonces el peor caso es que me salgan, es que me salgan 20 blancas. Es decir, si yo necesito 6 de cada color, el peor caso es sacar unas del mismo color. Ese sería el peor caso. Entonces, supongamos que sacó 20 blancas y resulta que yo necesito 6 de cada color. Ese es el peor caso. Ustedes están de malas que sacó 20 blancas. ¿Cierto? Después, sumamos, voy a poner aquí las blancas. Después, seguimos estando muy de malas y sacamos es 16 verdes. ¿Cierto? 16 verdes. Ese es el peor caso. Sacamos 16 verdes. Un caso muy favorable para nosotros sería sacar 2 verdes y, perdón, 6 verdes y 6 negras. ¿Cierto? Pero no es así. Más, ya que tengo 6 blancas mínimo, ya que tengo 6 verdes mínimo, entonces ya acá en el siguiente tendría que sacar con 6 negras que saque, con 6 negras que saque, ya seguro que acá hayan 6, acá hayan 6 y acá hayan 6. O sea, 6 de cada color. Y para muchos de ustedes, pues este número va, va, quizás a representar una cosa, ¿cierto? Muy, muy extraña, muy maluca, ¿cierto? Pero no, tranquilos. Esto es solamente numérico. Y aquí tenemos que tendríamos que sacar, aseguramos la 6, por tanto, tendríamos que sacar, si hacemos la suma, 42, 42 bolas para asegurar, escuche, con certeza que saco 42. ¿Listo? Que sacamos 42. Esa es la idea. Recuerde, la estrategia, cuando usted le pregunta mínima cantidad, es analizar el peor caso. El peor caso de una, imaginarte el peor caso, el peor de las situaciones, es lo que te va a llevar a la respuesta correcta. ¿Listo, muchachos? Sigamos con el siguiente problema. Gracias. 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 Listo. Pero, problema de geometría, por fin aparecen los de geometría. No, la piedra en el zapato de muchos, pero por eso nos estamos preparando, ¿cierto? Por eso es que en el prehubo hicimos tantos ejercicios de geometría y empezamos a ver los problemas buenos de geometría para que repasemos algunos conceptos. Bien, cuéntenme, ¿qué opciones obtuvieron? Bueno, a ver, yo veo las respuestas de algunos, muchos dicen que la ve, o sea, 7 pi más 16, ¿listo? Vamos a revisar entonces que esa respuesta sea la correcta. Entonces, el problema me está diciendo que el perímetro de la figura presentada a continuación equivale a, bueno, muy bien. Entonces, el perímetro, pues, nosotros observamos que vendría siendo este segmento, ¿cierto? Voy a llamar, pues a este le voy a poner A, el segmento OA y a este le voy a poner B, el segmento OB. O sea, el perímetro sería estas dos, estas dos líneas más las dos circunferencias. Bien, por ejemplo, acá noto que esta es una semicircunferencia. Esta es una semicircunferencia. Y esta de acá viene siendo un cuarto de semicircunferencia. Entonces, bueno, este dato lo tengo, ¿cierto? Porque esto es radio. Esto viene siendo radio, por tanto, este segmento OB es igual a este. Entonces, ya tenemos un dato. Necesitamos, ¿cuántos datos? Uno, dos, tres y cuatro. Y ya tenemos uno. ¿Listo? ¿Qué nos falta acá? Nos falta este segmento, la semicircunferencia y el cuarto de circunferencia. Bien, entonces, recordemos, hagamos un recorderis de la manera de hallar el perímetro de una circunferencia. Nosotros sabemos que el perímetro para una circunferencia es 2P por radio. Pero, si yo quiero, es una semicircunferencia, pues simplemente será pi por radio. A esta circunferencia de acá, la va a llamar circunferencia 1. Y a esta de acá, la va a llamar circunferencia 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será? Entonces, ponemos acá, el perímetro de 1. Entonces, el perímetro de 1 será el siguiente. Como es una semicircunferencia, entonces será pi por radio. Pi por radio. Pero el radio de esa semicircunferencia es 4. O sea que, finalmente, el perímetro 1 será igual a 4pi. Ya tengo un perímetro. O sea, ya tengo este perímetro de acá. Bien. Ahora vamos a hallar el perímetro de la segunda circunferencia, que en realidad no es una circunferencia ni una semicircunferencia. Miren que es un cuarto de circunferencia. O sea, viene siendo la mitad de una semicircunferencia. Entonces, si el perímetro de una semicircunferencia es pi por radio, entonces el perímetro de una, de un cuarto de semicircunferencia sería pi por radio sobre 2. Sería pi por radio sobre 2. Porque es la mitad de la mitad, ¿cierto? Es la mitad de la mitad de un, de una circunferencia completa. Si yo reemplazo acá, pues este radio es 6, y me queda sobre 2, y simplificando, o haciendo la división, 6 dividido 2, me queda 3pi. O sea que ya ahí, tengo que el perímetro 2 es 3pi, ¿cierto? Y ya, digámoslo que con eso, ya tengo el ejercicio resuelto. ¿Por qué? Porque resulta que de las opciones, ¿cierto? Las opciones me dan un segmento, el resultado de un segmento, pero de las, de las, de las, de las partes de las circunferencias. Y otro número entero, que sería parte de los segmentos. Pero bueno, ¿cómo llegamos al otro valor? Nosotros queremos más, ¿cierto? Somos estudiantes de formarte, y somos ávidos por el conocimiento. Entonces, no quedamos bien cuando no llegamos a todos los resultados, ¿cierto? Entonces, listo. Ya tengo los perímetros de ambas circunferencias. ¿Cómo llegamos al otro resultado? ¿Qué pasa si hubiéramos empezado por ahí? Resulta, muchachos, que aquí tengo un triángulo. Entonces, miren, van a poner atención cómo sale este de sencillito. Ya tenemos este, y nos falta este segmento, que viene siendo, este segmento que voy a dibujar, este, este triángulo que voy a dibujar acá, que lo voy a separar acá, viene siendo un triángulo con dos catetos, donde un cateto, donde el radio hasta acá mide 4, más 4 mide 8. O sea, el diámetro de esta semicircunferencia es 8, y corresponde a ese lado del cateto. Y este, por ser radio, mide 6. La pregunta es, ¿cómo hallar este? Pues bueno, un elemento para hallarlo sería el teorema de Pitágoras. Pero recuerden que nosotros luchamos contra el tiempo, ¿cierto? O sea, hace rato ya tenemos la respuesta, es 7 pi. Pero si hubiéramos empezado por ahí, si hubiéramos empezado por ahí, ¿cómo puedo yo hacer esto sin necesidad de ser Pitágoras? Pitágoras es una opción. Pero resulta que nosotros contamos con un elemento que los griegos descubrieron hace miles de años. Y son las famosas ternas pitagóricas. De hecho, ni los griegos. Parece ser que los babilónicos ya tenían esas ternas. ¿Cómo así las ternas pitagóricas? Pues resulta que los babilónicos y los griegos, entre ellos Pitágoras, descubrieron unas relaciones matemáticas entre enteros aquí en el triángulo. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo que tenga cateto de base 3 y altura 4, la hipotenusa va a medir 5. O sea que eso es una terna pitagórica, 3, 5, 6. Pero resulta que esta no es la única. Yo a partir de esta terna puedo sacar otras infinitas ternas pitagóricas. ¿Y cómo las saco? Pues muy sencillo, con el concepto de razón y proporción. Multiplicando las tres cantidades, pero por el mismo valor. Por ejemplo, quiero sacar otra terna pitagórica de ahí. Voy a multiplicar por 2. Entonces, 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Perdón, esto es 3, 4, 5. Perdón, acá. Esto es 3, 4, 5. Entonces sería 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. Y miren otra terna pitagórica. Otra, por decir algo, multiplico por 3. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. Y 5 por 3, 15. Y ya se habrán dado cuenta que puedo sacar infinitas ternas pitagóricas. Entonces resulta que si yo tengo, si yo tengo un triángulo donde me dan dos catetos, uno de 3 y otro de 4, yo ya sé que la hipotenusa es 5. No tengo que hacer pitagóricas. Ya la terna pitagórica me evita a mí hacer eso. Y cuando tengo un triángulo con dos catetos de 6 y 8, la hipotenusa debe medir 10. Véanlo acá. Y ese es nuestro caso. Ese es el caso de nosotros. Este, esta hipotenusa debe medir 10. ¿Y cómo lo pueden comprobar ustedes? Por pitágoras, pero hace parte de las termas pitagóricas. De esta terna pitagórica, de esta terna pitagórica, ustedes pueden crear infinitas ternas. Y les voy a regalar otra que me parece importante, aunque no aplica en este ejercicio, que sería la terna 5, 12, 13. 5, 12, 13 es otra terna pitagórica y yo puedo hacer lo mismo que hice en esta parte del ejercicio para crear otras infinitas ternas. Por ejemplo, voy a hacer una. 5 por 2, 10. Aquí 24. Y aquí 26. Entonces, mire, esto es un triángulo. Esta terna me dice que esto es un triángulo con un cateto de 10, otro cateto de 24 y la hipotenusa de 26. De pronto a usted le está surgiendo una pregunta y es, bueno, Jonathan, pero ¿cómo sé yo cuál es cateto y cuál es hipotenusa? Pues bueno, muy sencillo, muy sencillo. Porque la hipotenusa tiene que ser el lado de mayor longitud. Y en este caso, si tengo 3, 4, 5, el lado de mayor longitud es el 5. Si tengo 6, 8 y 10, el lado de mayor longitud es el 10. Si tengo 9, 12, 15, el 15 es el de mayor longitud. O sea que el mayor valor corresponde a la hipotenusa y los otros dos valores tienden que ser catetos. ¿Listo? Eso es una propiedad interesante. Entonces, ya sabemos entonces por terna pitagórica que este segmento mide 10 y que por tanto el perímetro total de la figura va a ser los 7 pi que acabíamos de hallar más 6, 6 más 10, 16. Lo cual nos da la respuesta B. ¿Listo? Entonces, mire que es un ejercicio en el cual pues lo que necesitamos para desarrollar son conceptos y que en realidad estos ejercicios así de geometría más bien en ocasiones nos permiten como ahorrar tiempo. ¿Cierto? Concluyamos algunas cosas. Miren que teníamos una semicircunferencia, un cuarto de una circunferencia y teníamos un triángulo rectángulo. Esas son cosas muy importantes de identificar antes de resolver la situación. ¿Listo? Bien muchachos, pasemos entonces al siguiente problema. Gracias. 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 Listo. Perfecto. Muy bien. Resulta que acabo de revisar el chat y mayo, mayo planteé una cuestión interesante, ¿cierto? Y eso es lo que me gusta que hagan en el chat, que discutan, que me pongan en problemas. Necesito que me pongan en problemas. ¿Listo? Mayo Mayo dice que si yo tengo la circunferencia y que si tengo un cuarto de la circunferencia, ¿por qué no es un cuarto? Porque es la mitad. Mira, te lo voy a explicar por qué. Toda la circunferencia, el perímetro de toda la circunferencia es dos pi por radio. ¿Está bien? Toda la circunferencia. La mitad de la semicircunferencia sería pi por radio. Y la mitad de la mitad, que sería un cuarto, sería pi radio medios. Esa es la razón Mayo Mayo. De pronto, Mayo Mayo, lo que nos pasa es que nos podemos confundir con la del círculo. En el círculo resulta que el área es pi por radio al cuadrado. Y si es la mitad de un círculo, sería pi radio al cuadrado sobre dos. Y si es un cuarto de círculo, sí sería pi por radio al cuadrado sobre cuarto. Pero es que acá el perímetro de todas las circunferencias es dos pi r. Son dos pi r. O sea que la mitad es pi r. O sea que la mitad de la mitad es pi medio de r. ¿Listo Mayo Mayo? Espero que con eso pues te haya quedado claro. Espero que con eso hayas aclarado un poquito. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Ojo que nos suele pasar que confundimos fórmulas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que estar muy atentos. Bien. Tenemos el siguiente ejercicio. Observa en el chat que muchos, a muchos les dio la A. ¿Cierto? La respuesta es la A. Vamos a ver entonces. Si efectivamente es así. Nos están diciendo, aquí en este problema nos están diciendo, que en la figura presentada a continuación, si AB es nueve unidades. Ustedes, este segmento de acá acá es nueve. ¿Cierto que sí? Nueve unidades. Ah, pero es que yo lo hice mal. Yo hice el dibujo mal. Me van a disculpar acá. Voy a borrar. Estaba pensando en otro ejercicio. Yo lo hice mal porque resulta que yo dibujé la circunferencia escrita en el cuadrado. Y resulta que el problema, el problema plantea es un cuadrado inscrito en la circunferencia. O sea que eso es, de hecho un cuadrado no, ¿cierto? Un rectángulo pues, porque yo no sé si es cuadrado. No sé. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Entonces tengo esto. Me están diciendo que el segmento, esto es A, esto es B, C y D. Ahí sí el cuadrado inscrito, cuadrado inscrito en la circunferencia. Me están diciendo que el segmento AB mide nueve. Y que el radio de la circunferencia mide cinco. Entonces, ¿cuál es el área? Ese rectángulo ABCD, ¿cierto? Sí, rectángulo. Está bien. Pareciera que fuera un cuadrado. Pero no. No, no. No, no podemos decir eso porque no tenemos suficiente, suficiente información para decir eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que listo. Tengo el cuadrado. Voy a sacarlo por acá. Tengo el rectángulo, perdón. El rectángulo. Ya tengo que esto es nueve. Necesito otro dato. O sea, yo necesito o este lado u otra cosa. En el peor de los casos, la diagonal. Pero, ¿cómo me saco eso? Pues resulta que el dato de la circunferencia me sirve mucho. ¿Por qué? Porque esto es un radio. Entonces, la distancia de O hasta este punto que voy a llamar, por ejemplo, P, es la misma que de O a B. ¿Por qué? Por propiedad, ¿cierto? Pues es radio. O P es lo mismo que O B y es lo mismo que O C y es lo mismo que O D y es lo mismo que O A. Por ser radio. O sea, que esta distancia de acá hasta acá mide 5. O sea, que si yo trazo toda la diagonal que vendría siendo el diámetro de la circunferencia, todo esto me iría 10. Entonces, ¿y qué nos quedó? Nos quedó un triángulo rectángulo, nos quedó un triángulo rectángulo donde la hipotenusa, voy a discriminarlo por acá, no hay nada mejor que discriminar los dibujos, aquí 9, aquí 10, donde la hipotenusa es de 10 y donde uno de los catetos es de 9. ¿Qué es lo que necesitamos? Hallar el área del rectángulo. Entonces, ustedes se están preguntando allá, yo pienso, esa cabeza, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué estás haciendo eso si yo necesito el área del rectángulo? Pues, hombre, es que yo tengo en mi cabeza que el área de un rectángulo es base por altura. Y resulta que la base la tengo, muchachos. La base la tengo, es 9. Pero, ¿quién de ustedes me dice cuál es la altura? Es decir, ¿quién de ustedes me dice cuánto vale esto? Claro, esta altura, ¿cuánto vale el segmento AD? No lo tengo, no lo tengo. Tengo la diagonal, por eso necesito hacer Pitágoras. ¿Listo? Para hallar esa altura. Ya tengo que acá hay 9 por H, vamos a hallar H. Entonces, ¿cómo hallamos H? Entonces, H lo hallamos del siguiente modo. H va a ser igual, fórmula, Pitágoras, va a ser 10 a la 2 menos 9 al cuadrado, ¿cierto? Cuando yo necesito hallar un cateto, la fórmula para aplicar Pitágoras y hallar ese cateto es, despeja el cateto y va a ser a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto me va a quedar 10 por 10 da 100 y 9 por 9 da 81 y si yo hago esta resta me da raíz de 19, número primo. Raíz de 19 es número primo. Ya, listo, quedó H es igual a raíz de 19. Vuelvo acá, te digo, ¿el área va a ser igual a quién? A 9 por cuánto? Por H. Pero, ¿cuánto vale H? Raíz de 19. Y esa vendría siendo la respuesta. O sea, la A. Mire, el área de esa figura es 9 raíz de 19. ¿Listo? Esa es la forma de hacer ejercicio. Mire que también, muy conceptual, ¿cierto? Muy conceptual. Por eso es muy importante, fortalecer en los conceptos. Los conceptos son los que nos dan la luz para resolver un problema. Bien, muchachos. Hagamos el siguiente. Gracias. 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 ¿Cómo les fue con este? Ya tuve bastantes respuestas ahí en el chat. Bien. Estamos trabajando. Súper, súper. me alegra ver eso, me alegra eso, vamos a resolver este problema, listo, el problema dice del siguiente modo, se tiene un cuadrado de 24 metros de perímetro, si dicho cuadrado se divide en dos rectángulos donde uno de ellos posee un perímetro igual a 20 metros, entonces podemos inferir que el perímetro del otro rectángulo en metros equivale a, muy bien, el perímetro del otro rectángulo, entonces aquí tengo el cuadrado, el cuadrado tiene un perímetro de 24 metros, entonces recuerden que la propiedad para ser cuadrado es cual, que todos sus lados son iguales, pero recuerden que no es la única condición, cuando nos preguntan que es un cuadrado, solemos decir a una figura de cuatro lados iguales, no es suficiente decir eso, porque hay otra figura de cuatro lados iguales, y es el rombo, por tanto el cuadrado es una figura, escuche bien, de cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales, o sea el cuadrado es equilátero y equiángulo, bien, que nos quede claro eso, volvamos entonces acá, entonces el perímetro es de 24 unidades, entonces, como todos sus lados son iguales, pues divido 24 entre 6, entre 4, perdón, y me va a dar que cada lado de ese cuadrado mide 6 metros, bien, hasta ahí, ya tenemos una información valiosa, después me dicen que yo divido, yo divido ese cuadrado en dos rectángulos, entonces, yo cuando divido esto, mire que es un dibujo en el cual me toca que hacer la representación, me toca que hacer la representación, entonces, yo lo hago lo más general posible, no lo voy a dividir por la mitad, lo voy a dividir de la forma más general posible, o sea, por ejemplo, acá, listo, entonces, por decir algo, por decir algo, esta es una figura 1 y esta es una figura 2, o sea, me quedó el rectángulo 1 y el rectángulo 2, cierto, del rectángulo 1, del rectángulo 1, que, que cosas tengo, que cosas tengo, supongamos que el rectángulo 1, bueno, mide 20, supongamos que es el rectángulo 2, supongamos que es el rectángulo 2, cuyo perímetro es el que mide 20 metros, cierto, como me está diciendo el problema, entonces, ¿cuánto mide esto? mire que esta distancia es de 6 metros, ya la teníamos, por tanto, este lado también mide 6, 6 y 6, como mide 20, 6 más 6, 12, y me faltan 8, entonces, tengo que repartir esos 8 en estos dos lados, y al repartir estos 8 en estos dos lados, me quedaría 4 y 4, o sea, que ya está el perímetro de este, de este rectángulo 2, sería 6, 6, 4 y 4, como aquí yo sé que todo este lado mide 6, cierto, yo sé que todo este lado de acá hasta acá mide 6 metros, y ya sé, porque lo acabé de deducir, que este lado de acá mide 4 metros, entonces, este lado de este rectángulo 1 va a medir 2 metros, para que la suma de los dos mide 6, y obviamente, si lo aplico aquí abajo, me va a dar lo mismo, entonces, este sería 2 metros, por tanto, el perímetro, el perímetro del otro rectángulo, en este caso, el perímetro de 1 va a ser igual a 6 más 6, más 4, cierto, 6 más 6, 12, más 4, 6, más 6, más 2, más 2, más 2, o sea, 16 metros, y ese sería el perímetro del segundo rectángulo, listo, mire, un problema, digámoslo así, no sé para ustedes, relativamente fácil, usando también los conceptos, poniendo la información explícitamente en la figura que yo hago, discriminando las figuras, llenándolos, infiriendo los datos que las hipótesis me permiten inferir, entonces, ahí tienen este ejercicio, bien muchachos, hagamos otro, siguiente ejercicio. Gracias. 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 con este ejercicio, o que ahorita voy a hacer una pregunta, listo, y la continuación del ejercicio depende de la respuesta que ustedes nos den, listo, de la respuesta que ustedes me den, vamos a empezar resulta que en este ejercicio me están pidiendo cuánto mide el área sombreada, bien, entonces que hacemos, resulta que yo tengo tres circunferencias, cierto, que son tangentes, recordemos que el concepto de tangencia nos dice que dos circunferencias o una recta es tangente a un círculo, cuando a los sumos se tocan en un punto, por ejemplo, estas tres circunferencias, esta de acá arriba con esta de la izquierda, se están tocando en un punto, y todas se tocan en un punto, bien resulta que unieron los radios de esas, de esas, de esas circunferencias, listo, unieron los radios de esas circunferencias, entonces, al unir los radios de esas circunferencias, pues como las tres circunferencias tienen el mismo radio, notamos que se va a formar un triángulo equilátero, o sea, este triángulo de acá es equilátero, bien, y nosotros sabemos, nosotros sabemos, nosotros sabemos que si un triángulo es equilátero, tiene sus tres lados iguales, voy a dibujarlo acá, tiene sus tres lados iguales, pero además, escuchen bien esto, pero además tiene sus tres ángulos iguales, y si sus tres ángulos son iguales, y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, entonces yo deduzco que cada ángulo debe medir 60 grados, debe medir 60 grados, para, y ustedes están preguntando, ¿para qué nos sirve eso? Pues bueno, resulta que esto de acá, lo voy a poner, esto mide 60, esto mide 60, esto mide 60, pues resulta que yo me estoy dando cuenta que si yo calculo el área del triángulo y le resto estas porcioncitas, le resto estas tres porcioncitas, entonces me va a dar el área sombreada, bien, pero entonces noten también algo interesante, tengo mi triángulo equilátero, listo, ahorita miramos a ver cómo calculamos el área, que la pregunta va por ahí, tengo mi triángulo equilátero, tengo los radios de las circunferencias, no los tengo, es de radio 1, muy bien, el radio es 1, el radio es 1, o sea que este lado, este triángulo, lo voy a discriminar por acá, voy a hacerlo aquí mismo, si el radio es 1, todo esto mide 2, ¿cierto? Todo esto mide 2, y esto también mide 2, perfecto, ya lo tenemos, ojo con esto, vayan pensando, voy a hacer de una de las preguntas, ojo pues, para seguir explicando una cosita acá, el área sombreada, el área sombreada sería igual al área del triángulo, menos el área, pero miren lo siguiente, lo que les voy a decir, el área de los tres circulitos, o sea el área de esta sexta parte del círculo, como esto es 60 grados, los tres 60 más 60 más 60 me forman 180, o sea que estos tres me forman una semicircunferencia, pregunta, ¿cómo hallo el área del triángulo, de un triángulo equilátero? Escucho respuestas, estoy pendiente del chat, ¿quién me dice por el chat cómo hallar el área de un triángulo equilátero? Estoy pendiente. Ninguno. Muy bien, muy bien Estefanía, excelente Estefanía Maya, eso es un dato que tenemos que tener, listo, ese es un dato que tenemos que tener, lo voy a poner por acá, el área de un triángulo equilátero es la raíz de 3 sobre 4 por el valor del lado al cuadrado, resulta que esta fórmula, esa formulita, me evita a mí tener que hallar el área del triángulo haciendo Pitágoras, porque si yo no tengo esta fórmula, me tocaría que formar un triángulo rectángulo, hallar la altura de ese triángulo rectángulo, de ese triángulo, perdón, equilátero, de ese triángulo equilátero, pero claro, cuando hago el corte formo un rectángulo, hallar la altura de ese rectángulo y cuando haya la altura, base por altura, pero se vuelve muy engorroso, mire, gastamos mucho tiempo, entonces, lo mejor es tener esta fórmula en el bolsillo, si o no, en el bolsillo pues figurativo, no en el examen, porque si nos ven sacando algún papel, tremendo, cierto, no, el área del triángulo va a ser igual a la raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado, esa es la fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero, lo escuchen bien y lo voy a poner aquí bien grande, equilátero, solo para equilátero y nos sirve mucho, porque lo más seguro es que nos pongan varios ejercicios con triángulos equiláteros, ¿por qué? porque los triángulos equiláteros son los que más propiedades tienen, los triángulos equiláteros son los que más propiedades tienen de todos los triángulos, pues seguido de los a mí me parece que en el orden serían los triángulos equiláteros y después los rectángulos, listo, pero eso sería para una discusión que no vamos a llevar a cabo ahorita, entonces mire que este ejercicio, listo, ya tengo el área del triángulo, entonces yo diría, yo diría, ah, listo, perfecto, esto es raíz de 3 sobre 4 por el lado, pero el lado de ese triángulo equilátero es 2, como lo habíamos visto ahorita, ¿cierto? menos el área de la circunferencia, ustedes dirán, pero ¿por qué Jonathan puso aquí área de una semicircunferencia? por lo que le cabe decir, ¿cierto? miren que está la sexta parte de una circunferencia, 60 más 60 más 60 da 180 y resulta que una semicircunferencia tiene un ángulo de 180 grados, o sea que estas tres me están formando una semicircunferencia, ¿y cómo calculo yo el área de una semicircunferencia? pi por radio al cuadrado sobre 2, porque estoy hablando de área, ¿cierto? estoy hablando de área, entonces, pues simplemente ya acá resuelvo, me queda raíz de 3, 2 por 2 da 4, sobre 4, simplifico, y aquí me queda pi por radio, bueno, aquí de una vez voy a poner el radio, el radio es 1, ¿cierto? entonces aquí me queda pi, 1 por 1 es 1, 1 pi, sobre 2, es decir, que la respuesta es simplemente, la respuesta es simplemente raíz de 3 menos pi medios, ¿listo? raíz de 3 menos pi medios, lo que nos da la respuesta a, bien muchachos, entonces, ahí tenemos ese ejercicio, bien, vamos a pasar al siguiente siguiente, ¿listo? Bien, vamos a dar la respuesta a la mayoría, estamos ya 바로 el trabajo del radio, el radio y el 김oeste ¿ley these meses quienes tenemos que hacer un formato de tipo verde solo, ¿le son estiapos o el que hay un alto en la silla y creo que hay en está planteando la meta criminalidad y el medioNino tras batadoica, lo que lo hace la medida esto es todo estáoyefласт. Gracias. 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 ¿Cómo nos fue? Bien. Perfecto. Hay unos que están, hay una discusión ahí en ese chat. Unos dicen la B, otros dicen la D. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver cómo desarrollamos este ejercicio. Pues resulta que tenemos dos figuras, ¿cierto? Entonces el problema dice que el valor del área correspondiente al menor círculo que pueden cerrar las figuras 1 y 2, de áreas 9 pi, 16 pi respectivamente. O sea, que la de menor círculo, esta área, esta área mide 9 pi, y esta de acá, esta área mide 16 pi. Bien. Me dicen que cuál es el menor círculo que puedo formar conservando su forma exacta. Entonces resulta que acá, si yo quiero hacer un círculo que sea tangente estos dos, pues debe ir como por acá, ¿cierto? Debe ir más o menos así. Más o menos así. Entonces yo lo que tendría que hallar es los radios de estos, ¿cierto? Los radios de estas circunferencias, pues me van a ayudar con el diámetro. Pero voy a borrar esto porque me queda como feo. Entonces, lo que hacemos es, vamos a hallar este radio y este radio chiquitico. Hallando el radio, pues lo multiplico por 2 y tengo el diámetro. Y lo mismo acá, en este de área pequeña. Hallando el radio, lo multiplico por 2 y tengo todo el diámetro. Entonces, este es el área 1, este es el área 2. Entonces, el área 1 es igual a 9 pi. Pero como yo necesito el radio, entonces digo, ¿cómo hallo el área de un círculo? Sería pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pues simplemente, simplifico pi con pi y me queda que 9 es igual a radio al cuadrado. Por tanto, el radio es igual a 3. O sea que el radio de la figura 1, de la figura, perdón, aquí es de la figura 2. El radio de la figura 2 es de 3. O sea, esto de acá viene 3. Listo, 3 unidades. Y lo mismo hago con la figura 1. El área 1 sería entonces, sería entonces, el área 1 sería 16 pi es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, simplifico los pi y me queda que 16 es igual a radio al cuadrado. Sacando raíz a ambos lados, me queda que la raíz es igual a 4. Bien, por lo cual, por lo cual, el radio es 4, el de la primera figura, el del área 1, el de la figura 2 es 3. Pongo 3. Entonces resulta que el diámetro pues va a ser el doble, ¿cierto? Va a ser el doble. Pero como a mí me están pidiendo es ese, el área que yo, el área más grande que yo puedo formar. Entonces, claro, si esto mide 4 y esto mide 3, pues todo esto me irá 8 y esto me irá 6, 14. Pero yo para hallar esa área, ese círculo grande, yo necesito ese radio. Entonces, claro, 4 más 3 me va a dar 7 y va a ser el radio, va a corresponder al radio de esa circunferencia grande, ¿cierto? Porque mire que todo esto va a medir 14, va a medir 14. Entonces yo digo, ah, listo. El área de la figura grande que va a ser 3, recuerden que cuál círculo es. Mírenlo acá, ¿cierto? Lo había dibujado así más o menos. ¿No qué? Como así más o menos. Y sigue para abajo, ¿listo? Entonces, ese área 3 va a ser igual a cuánto? A pi por radio al cuadrado. ¿Pero el radio es cuánto? Ya dijimos que es 7, 7 a la 2. O sea que esto es 49 pi. O sea que ese área 3 es igual a 49 pi. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. ¿Listo? Daría la D. Bien, muchachos. Ese sería nuestro ejercicio. Muy bien. Y ahora, para terminar la clase de hoy, vamos a hacer el siguiente ejercicio que tiene que ver con volumen y relaciones de volumen. Lo dejamos para lo último para poder trabajar varios elementos que hay ahí. Te los invito, por favor, a que lean el siguiente problema. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Listo! Listo. Listo. Último problema. Yo quiero ver esas respuestas antes de empezar a desarrollarlo. Quiero ver esas respuestas. No hay ninguna. No hay ninguna en el chat. O sea que este problema es de nivel alto, al parecer, ¿cierto? Parece ser que es de un nivel más elevadito, no hay tanto número y mucha variable. Bueno, vamos entonces a desarrollarlo. Bien, resulta que tengo acá tres volúmenes, tengo tres volúmenes, dos corresponden a cilindros, el A y el C son cilindros, y la figura B es un paralelepípedo, ¿cierto? O una caja rectangular, como quieran llamarla. Me están diciendo dentro del problema que en el dibujo se tienen tres figuras, todas ellas con el mismo volumen. Entonces que de acuerdo a la información presentada podemos inferir que el volumen de la figura B es, que el volumen de la figura B es cuánto. Miren que acá en esta figura B yo no tengo ningún dato, aquí no tengo ningún dato. Acá por lo menos tengo el radio, no tengo la altura, y en C tengo el radio, tampoco tengo la altura. Entonces, como yo sé que los volúmenes son iguales, entonces yo voy a empezar por acá. Voy a decir, miren pues por donde voy a empezar. El volumen A es igual al volumen B, perdón, al volumen C. Es decir, voy a empezar comparando A y C. ¿Por qué empiezo por ahí? ¿Por qué empiezo por ahí? Porque ese es donde tengo por lo menos un dato, por lo menos tengo un dato, al menos tengo un dato. Entonces, voy a empezar por ahí. ¿Cómo hallo el volumen de un cilindro? Pues recordemos que el volumen de un cilindro es el área de la base, el área de la base que es un circulito, que sería pi R al cuadrado, por la altura, ¿cierto? Voy a poner aquí R, R A, R A, R A. Y aquí el volumen C sería pi por el radio de la base, o sea, R C, al cuadrado por la altura también. Esta sería H A y esta sería H C. Entonces, empecemos. Aquí me queda pi por el radio de A que es 10 a la 2, por la altura que no sé, es H. Y aquí me queda pi por el radio que es 5 a la 2, por la altura que no sé, pero sé que la altura ya es B. Simplifico los pi y me queda que esto es 100H es igual a 25B. Y resulta que me quedó una ecuación con dos incógnitas. Aquí, aquí yo les aconsejo en este tipo de problemas, porque miren las respuestas. Hay unas respuestas en términos de A y H y otras respuestas en términos de A y B. Entonces, yo aquí les aconsejo que despejen, viendo las respuestas, tanto H como a B. Por ejemplo, si despejo a H me queda 25B sobre 100, o sea que me queda que H es igual a B cuartos, ¿cierto? Sacando 25 a ambos lados. Y si despejo a B me queda que 100H es igual a B y el 25 dividiendo, o sea el 25 que estaba multiplicando pasa a dividir. O sea, o sea que acá nos queda que B es igual a 4H, ¿cierto? Porque 100 sobre 25 es cuarto. O sea que aquí mientras H nos queda que es B cuartos, aquí B nos va a quedar 4H, ¿cierto? Bien. ¿Qué hago entonces? Entonces, perfecto. Ya comparé el volumen A y el volumen C. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Trabajar con el volumen B, que no lo hemos usado para nada. Entonces, voy a hacer un cuadrito por acá. Entonces, digo, el volumen B va a ser igual, es un paralelepípedo, ¿cierto? Es A por B por H medios, ¿cierto? Y aquí es donde está el juego. Miren las respuestas. Hay una en términos de B, otra en términos de H. Supongamos que vamos a reemplazar este, primero B, que se ve como el más fácil. Entonces, voy a poner acá, reemplazando, reemplazando a B, obtenemos lo siguiente. Reemplazando a B, obtenemos que el volumen B es igual a A por B. ¿Pero quién es B? 4H. ¿Por quién? Por H. ¿Sobre quién? Sobre 2. Y esto les va a dar 4 sobre 2 da 2, o sea que nos va a dar 2AH2. H a la 2. Y miren que esa respuesta no está ahí. Entonces, ¿por qué miren que me quedo en términos de H? ¿Cierto? Me quedo en términos de H, y la respuesta en términos de H son 5A2H y 8H2A. O sea que esta no es la respuesta. ¿Qué hago después? Hago lo mismo, pero ya no reemplazo a B, sino que reemplazo a H. O sea, reemplazando, reemplazando a H. O sea, ya cojo es esta acá arriba. ¿Cierto? Reemplazando a H. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Reemplazando a H nos queda, que esto es A por B, por H, pero ¿quién es H? B cuartos. ¿Sobre cuánto? Sobre los dos, porque aquí mire que es H sobre 2, pero es que es H, es B cuartos, sobre 2. Agrego un 1 para aplicar la ley de extremos, o coloquialmente llamada ley de oreja, y aquí nos queda, que A por B, nos va a quedar A por B y B por B, B cuadrado, y por ley de oreja, B multiplica con 1, y 4 multiplica con 2, y nos queda sobre 8. Entonces, el volumen de B es A por B al cuadrado, sobre 8, que corresponde a la opción D. ¿Listo? Sería la opción D. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. ¿Listo? En términos de las variables que nos sugería el problema. Muchachos, ese es un problema de volúmenes. Como bien saben, los problemas de volúmenes son los más complejos, y más aún cuando, cuando nos ponen variables, ¿cierto? Cuando nos ponen variables. Entonces, la idea es que revisen este ejercicio de nuevo, que traten de hacerlo, ya tienen la solución, traten de hacerlo de nuevo, para que practiquen las fórmulas, y revisan el video, para ver si llegaron a la solución. Muchachos, quiero pues, invitarlos, a que entre hoy y mañana, ya traten de finiquitar, ya hoy pues, ya deberían descansar, aprovechar el fin de semana, pues para descansar, algunos que sientan que le faltan algunos aspectos, o por ejemplo, mañana ponerse a ver videos, y el domingo descansar mucho, para el día de lunes, les deseo, el mejor de los éxitos, el mejor de los éxitos, en ese examen, con toda la confianza, tienen que tener toda la confianza, han tenido muy buenos profesores, han hecho un trabajo, súper bueno acá, han rayado bastante, sigan viendo los videitos, sigan haciendo algunos ejercicios, no se sobrecarguen, ¿cierto? Tratemos de descansar ese, ese domingo, para que lleguemos plenos, al examen, con mucha confianza, con mucha seguridad, y espero, el próximo semestre, verlos, allá, en la Universidad de Antioquia, listo, en el parque, en la Plaza Barrientos, o por la biblioteca, o por algún otro lado, a ver, yo veo, dice, profe, permiso, tomo foto, claro que sí, de una, mira la foto, tómala, bien, permiso, tomo foto, ¿qué otra cosa? ya, ya, ya la tomaste, bien, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Gracias, profe, profe, permiso, bueno, bueno, ya, gracias, profe, listo, no, muchachos, a ustedes, a ustedes, gracias por, por escuchar, por haber confiado en nosotros, por haber confiado en mí como profe, pues, por todo, por haber confiado en los profes de acá, queremos que pasen, hacemos un esfuerzo muy, muy grande, para que logren pasar, para que cumplan sus sueños, muchachos, obviamente, para cumplir esos sueños, hay que prepararse, los sueños no se logran, así, por osmosis, o, o cierto, por suerte, no, hay que prepararse, y, por eso les deseo, el mayor de los éxitos ese lunes, listo, espero verlos en otros, otra oportunidad, pero ya, estando dentro de la universidad, listo, ya estando dentro de la universidad, que nos vean a los profes de acá, diciéndoles, profe, pase, y para nosotros es, es un, un aliciente muy grande, verlos cuando están en la ONU, muchachos, un abrazo para todos, éxito el lunes, éxito el martes, y, se cuidan, hasta luego. hey, muchachos, el momento ha llegado, esto se acabó, mi trabajo aquí finaliza, ya están preparados, ya están entrenados, ya están inyectados, y contagiados por el gen, de la sabiduría cósmica, han trabajado con esmero, con dedicación, con esfuerzo, y todos los conocimientos que adquirieron, les va a servir muchísimo, para el examen, yo confío en los muchachos, Martín, ¿vos confías en ellos? Claro, estos pelados están, vean, colando, parce, ea de maría. Así que te voy a regalar unos tips, muy importantes, para que tengas en cuenta, a la hora del examen. Recuerden llegar temprano, y con todos los documentos necesarios, documento de identidad, credencial, lápiz, sacapuntas, borrador, esto es muy importante, muchachos, en la credencial, revisen muy bien, el lugar donde les toca, no vaya a ser que les toca, por allá en la sede de Gryffindor, y terminaron en Narnia, pues te imaginas Martín, caminando el pelado todo feliz, llegando a Narnia, cuando se encuentra el vigilante, que es un león, un león feroz, grande, que se hace llamar Asma, entonces el pelado llega y le pregunta al león, hey, viejo Aslan, eh, vos sabes de qué es el examen de la U, entonces el león feroz, le dice que no, y el pelado sale corriendo, estamos grabando, ¿cierto? Muchachos, la seguridad en el examen es muy importante, debes confiar en ti mismo, un sabio como tú, jamás duda de sus habilidades cósmicas, si de pronto ves que alguien sale primero que tú, relájate, respira, no te estreses, sé el hecho de que alguien acabe el examen primero, primero.